¡Santiagoza, goza, goza! ¡Santiagoza, goza, goza! Que esta fiesta de lechones al barrio en la Cosa Por mí la gente se alborota ¡Santiagoza, goza, goza! ¡Santiagoza, goza, goza! Que esta fiesta de lechones al barrio en la Cosa Por mí la gente se alborota Con la carita pintada ¡Eh! De alegría y carnaval ¡Eh! Todo el pueblo de Santiago bota al estrés del trabajo ¡Sale a la calle a gozar! Se siente en el monumento Y allá en el viaje también El Ciba bruce contento Bailando hasta amanecer Se sienten los ciruelitos La joya y la barranquita Ni baje los platanitos Y el remeneo de pepino ¡Santiagoza, goza, goza! ¡Santiagoza, goza, goza! Que esta fiesta de lechones al barrio en la Cosa Por mí la gente se alborota Mientras canta cucharimba ¡Eh! En la circunvalación ¡Eh! Yuzuko, guayalanguira Baquereto, catambora Y María el acordeón Se siente allá en otra banda Los Cajuiles y Rafay En Pekín, Corona Plaza Mis amigos viajeros Continuando con nuestro contenido del día de hoy Un contenido especial Hablando de nuestro carnaval Me encuentro acompañada De uno de los personajes tradicionales De nuestro carnaval Con mochila y hijo ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios A Dios las gracias primero Porque me ha dado la salud Me ha dado la vida a mi madre Y a mi difunto padre ¿Qué te motiva a ti disfrazarte De roba a la gallina Y no de Diablo Cojuelo O otro personaje? Bueno, eso trae Que yo me disfrazo Por primera vez En el año 2002 Que fue cuando murió mi padre Entonces a él fallecer No había quien lo sustituyera No había roba a la gallina tradicional Solamente estaba Raudi Torres Y nadie Todo el mundo pensó Bueno, se perdió el roba a la gallina tradicional Como se han perdido muchos personajes Que han fallecido Y nadie lo ha sustituido Entonces eso me motivó Aunque pasé mucho trabajo Y mucha vergüenza Porque haberme disfrazado De roba a la gallina De mujer La gente me decía Muévete como tu papá Meneate Y yo decía Oye, esto es por este año Esto es un homenaje A mi papá Mochila Yo no me vuelvo a disfrazar más Guau, que bien Bueno, pues ya vemos Que es una tradición ¿Cómo tú te sientes Con todas estas ropas? Con todos estos collares Me imagino que te está quemando Bueno, ya la impostura Ya yo tengo 11 años En el Carnaval de Santiago Y a nivel nacional Y también internacional Porque tuve la oportunidad De ir a Cabo Haitiano A Haití Como tú puedes ver Mis accesorios Es un traje totalmente tradicional Muy diferente A lo que usan los otros Roba la gallina Mis collares Y lo que más llama la atención Los aretes Son aretes de verdad Pero espera Déjame tocar Guau, sí Me encantan Bueno, pues muchísimas gracias Te deseamos muchísimo éxito Y gracias por estar con nosotros Aquí en Boarding Pass Continuamos con muchísimo más Del contenido que tenemos aquí En el Carnaval de la Joya En Santiago ¡Santiagoza, goza, goza! ¡Santiagoza, goza, goza!